Ahí estamos de vuelta en Punto para la Unidad, en vivo. Ya estamos en condiciones de conversar seguramente con Federico Giuliani desde la provincia de Córdoba. Federico Giuliani es el secretario general de la SETE Autónoma de esa provincia y secretario general de la Asociación Trabajador del Estado, de ATE, de allí de Córdoba. Y esta tarde va a estar participando, dentro de un ratito ya, una hora, dos horas, quizás tres, de una movilización en la ciudad de Río Tercero en defensa de la petroquímica de esa ciudad. Federico, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Hola, buenas tardes para vos, para toda la audiencia. No sé si se escucha bien. Se escucha bárbaro. Sí, efectivamente, estás yendo a la movilización. Sí, estás en ruta. Estamos literalmente en camino a la movilización que se va a realizar desde las 18.30 en la ciudad de Río Tercero. Es un panorama, la verdad que lamentable, que ha planteado el directorio de Petroquímica, que es una empresa que depende de capitales extranjeros, que claramente están alineados con las políticas neoliberales y de ajuste del gobierno nacional. Se esperan 125 despidos por ahora, el cierre total de una planta que produce un insumo fundamental para que se puedan fabricar colchones y para la industria automotriz, pero también está muy ligada la petroquímica con fábrica militar de Río Tercero, ya que la planta de ácido nítrico de fabricaciones militares de Río Tercero provee de este insumo a petroquímica. ¿Qué quiero decir? Que si cierra esta planta que se llama TDI en petroquímicas, se queda sin el mayor cliente fábrica militar, por lo cual claro que genera también una incertidumbre en dos empresas que son prácticamente hermanas y que también ponen en vilo a la sociedad río tercerense, porque acá no solamente se hablan de puestos de laburo y la posibilidad del cierre de las fábricas, sino que todas esas familias, que toda esa economía regional que generan este tipo de fábricas que hace décadas están instaladas en la ciudad, bueno, dejen de generar un shock distributivo de guita que le permita a la ciudad estar un poco mejor. Así que en ese contexto hoy moviliza la CTA, la CGT, el Sindicato Petroquímico de Río Tercero, Ate y distintas organizaciones sociales, políticas, culturales que están acompañando esta pelea que insisto, no es solo de petroquímica, sino que es de todos los trabajadores y las trabajadoras de Río Tercero y Córdoba. Federico, vos nos decías, es una empresa de capitales multinacionales, lo que hacen es retirarse entonces del país, ¿no? O sea, pretenden cerrar la empresa y directamente irse. Mira, tienen la lógica empresaria transnacional, o sea, ellos hasta donde pueden expoliar los recursos naturales o en este caso las producciones y sobre todo la plusvalía de los laburantes, cuando deja de ser rentable levantan campamento y se van. Nosotros hablábamos hoy con los compañeros y las compañeras de Río Tercero que esta situación se asemeja mucho al peor momento del menemismo, en el año 95, cuando hay que recordar que aparte de los despidos y cierre de plantas en fábrica militar de Río Tercero y petroquímicas también se dio la explosión que comandó, que ideó Carlos Saúl Menem con la venta de armas al extranjero. Y nosotros lo venimos denunciando desde junio que ha habido visitas norteamericanas a la fábrica militar de Río Tercero, que hay una política internacional de Javier Milei de alineamiento carnal con Estados Unidos y que ese alineamiento carnal con Estados Unidos, Occidente y la OTAN lleva a que necesiten fierro, arma y municiones para la guerra que está llevando adelante la OTAN en Ucrania contra Rusia. Entonces, este contexto ya lo vivimos, no terminó bien y claro que genera una sensación de incertidumbre, de mucha sensibilidad por parte no solamente de los laburantes, sino de toda la localidad que a esta ya la vivió y ya sabe cómo terminó. Hay uno de los datos que nos brindabas, es que esta empresa petroquímica le brinda insumos a la industria automotriz. En Córdoba, si hay algo que hay, y por lo que es reconocida también es por la industria en ese rubro. Si esta empresa deja de existir, ¿las automotrices se van a importar este producto o cómo se van a proveer? Bueno, a ver, yo creo que esto está relacionado con la cadena productiva. Sierra Petroquímica que hace este producto para la fábrica de colchones. En la industria se complica fabricaciones militares que le venden el ácido nítrico, pero después en la cadena para adelante se complica las fabricaciones de colchones y la industria automotriz. Por eso nosotros me parece que es importante desde la clase trabajadora plantear esta pelea en conjunto. Acá no sirve ni va a ser la salida individual en los lugares de laburo, sino que va a ser colectiva, pero en el ámbito político la salida tampoco es sectorial. No es los estatales por un lado, los privados por el otro. Acá la salida es como pueblo y para eso merita, claro, que algunas organizaciones sindicales como la CGT Nacional deje de dormir así y convoque un paro general. ¿Qué motivos sobran? Porque hoy le toca petroquímica, nos ha tocado a nosotros como estatales a nivel nacional sufrir miles de despidos, pero se está viviendo, como decías vos, en la industria automotriz de Córdoba está todo paralizado. Ya hay suspensiones, hay retiros voluntarios, hay vacaciones adelantadas. Es decir que el impacto en realidad de las políticas de ajuste de mi ley no solamente pegan en el pueblo trabajador y la pérdida de derechos que están llevando adelante con una ley nefasta como la ley Bases, que dicho sea de paso la política rentada, la casta a la cual él aludía es la que le permitió llegar a esa rosca y tener los votos necesarios para sacar una ley nefasta, sino que estos tipos han venido por la entrega de nuestra patria, porque si petroquímica cierra, si fabricaciones militares cierra, acá lo que se pone en juego es la soberanía nacional, esto que vos planteabas. La importación de productos es una, pero si a fábricas militares la compra, como nosotros sabemos que la puede llegar a comprar ahora, si la pasan de sociedad del Estado a sociedad anónima, la compran los titulares de una empresa checa que triangula capitales yanquis vendiéndole armas a los Países Bajos con un personaje que le dicen el señor de la guerra en Europa, un checo que es un titerelo yanqui, ahí va a flamear la bandera argentina. No solamente no va a haber laburantes, sino que va a haber soberanía nacional restringida a hacer el apéndice o el patio trasero de los yanquis, como lo pretende mi ley. Digo, esto es tal cual está ideado y planificado por estos tipos. Digo, acá no hay casualidades, no son arrebatados, todo esto es planificado. Y si nosotros no somos capaces de construir la fuerza en la calle para que este gobierno se vaya cuanto antes, nosotros no entendemos por qué la clase política partidaria, supuestamente opositora, muchos de ellos quienes nos llevaron a esta situación de que gobierna el fascismo en la Argentina, esperan a que en las elecciones del año que viene de medio término se solucione algo de lo que le pasa a las argentinas y a los argentinos. Eso es mentira, eso significa que están especulando y la tibieza que tienen, que hasta Mirta la alegrán todos los sábados los corre por izquierda con la mesaza. Entonces digo, la política está en otra, el año que viene nos queda lejos, hoy con esta ola de despido, con los cierres de fábrica, con la venta de la Argentina que están haciendo a precios de remate y bill, y a los 5 millones de argentinos que comen salteado, y al millón y medio de chicos y chicas que no cena la noche, ¿qué le vamos a decir? ¿Que espere un año a las elecciones de medio término? No, hay que construir la fuerza para que este gobierno se vaya cuanto antes. Ya que lo mencionaste, contanos cómo está la situación ahí en la provincia de Córdoba, porque justamente es uno de los espacios, uno de los lugares de la Argentina donde el gobierno actual recibió un caudal de votos importante en las elecciones pasadas, y seguramente la provincia no está exenta de todas las problemáticas que estamos atravesando cotidianamente. Sí, pero ahí hay que dividir la respuesta en dos, digo, la gente vota, y si lo votó a mi ley es porque el campo nacional y popular nunca construyó una alternativa que conmueva a nuestro pueblo, de hecho, yo soy un tipo crítico del sistema democrático que tenemos, burgués, que sigue siendo colonial, que sigue siendo extractivista, y que por más que se le haya puesto un maquillaje en alguna de las coyunturas de gobierno durante el quinerismo, sigue siendo dependiente, y en ese contexto no se le dio de comer a la gente, como decía Alfonsín, que con la democracia se comía, se educaba, se le daba techo, tierra, trabajo, salud, eso es mentira, no han garantizado que nuestro pueblo tenga una vida digna, y claro que hoy hay que interpelar a este sistema democrático netamente representativo, que como dice el preámbulo nacional, no gobierna el pueblo, ni delibera, sino a través de su representante, representante que vive en una realidad totalmente distinta al laburante de a pie. En conclusión, la gente cansada del gostro votó esto, que en realidad vino disfrazado de una gran venta de humo, porque mi ley no es un outsider, mi ley es un producto de la política neoliberal, que mentira, que él es un topo que viene a terminar con el Estado, es un verso, él viene a terminar con el Estado de bienestar, con todas las críticas que le podamos hacer al Estado de bienestar, garantizaba derechos, garantizaba lo público, y este tipo directamente vino a aniquilar con los derechos que nos quedan, y a poner el Estado al servicio de los grupos económicos concentrados, nacionales y transnacionales, o alguien va a creer que en estos 11 meses que va a cumplir mi ley o que cumplió en el poder, todos la estamos pasando, y digo, mentira, hay grupos económicos que se la están llevando en pala, los grupos financieros, alguna empresa ligada a lo alimenticio, los amigos del poder que se quedan, que se están quedando con parte del Estado que vacía, y por el otro lado, digo, si tanto hablas del Estado, digo, por mi ley, ¿acaso este Estado no somos nosotros los que le estamos pagando al FMI una leuda inmoral, ilegítima y fraudulente, que dicho se paso Alberto Fernández nunca quiso auditar y pagó religiosamente, o este Estado no es el que banca a la fuerza represiva cuando hay que reprimir las manifestaciones, es decir, Estado sí para alguno y Estado no para otro, pero lo que te quiero decir es que la gente votó y no había una alternativa, y harta de eso, lamentablemente votó esto, y ahora lo que nos queda en esta Córdoba paradojal, porque es una provincia muy rica, de las más ricas de la Argentina, es tratar de dar vuelta la tortilla, y acá los números de desigualdad social, empleo negro y pobreza son peores que la media nacional, y si vos andás por Córdoba, no solamente son lindas las sierras, sino que acá tenés pool económico, de grupo económico poderoso, que se llevan toda la torta, y te quiero decir, Urquía con la aceitera general de esa, Pagani con el grupo Arcor, el rollo con la obra pública, la timba, los casinos y el juego, la sociedad rural, la bolsa de comercio, la bolsa de cereales, el famoso G6, que se la lleva toda, y bueno, en detrimento está la población empobrecida, también, claro, que con un modelo de agronegocios brutal, que impacta sobre nuestro medio ambiente, pero bueno, ahí van surgiendo también en esta crisis de representatividad que tenemos las organizaciones libres del pueblo, nuevas o nuevos emergentes políticos, sociales, de la lucha ambiental, de la lucha cultural, y también de la lucha sindical, no solamente hay que hablar de los dirigentes que tienen 30, 40 años atornillados a los cargos, hay que hablar de una nueva dirigencia sindical, que está cociendo o cocinando de abajo para arriba una nueva representatividad del campo popular en Córdoba, fenómeno que tal vez no se traduzca electoralmente, pero que sí se traduce en la cantidad de conflictos en la calle que viene teniendo esta provincia, incluso te destaco para cerrar este tema, que la única provincia que logró recibirlo de manera hostil a Javier Milei, con el supuesto pacto de mayo, es Córdoba, y del cual soy testigo porque recibí cuatro balazos de goma, me comí el allanamiento posterior en mi casa y en Nate, porque me metieron dos causas, y estoy con 10 millones de pesos de fianza para estar en libertad, entonces digo, ¿el cordobés, la cordobesa votó mi ley? Sí, en gran parte sí, por encima de la media, 80%, como le decías vos. ¿El cordobés tiene en su sangre la Córdoba rebelde? Te puedo apostar que sí. Entonces, una cosa es la foto electoral, que ya pasó, y otra cosa es la dinámica que tienen las fuerzas populares en el territorio, en el ambiente, en los sindicatos, que están planteando un nuevo emergente en la representatividad de los trabajadores y las trabajadoras, no solamente estatales y privados, sino también desocupados. Federico, completísimo el informe y el análisis que nos brindaste, te agradecemos este parate que hiciste en la ruta para conversar un ratito con nosotros, y no te queremos quitar más tiempo, y además queremos que llegues a tiempo también a la movilización ahí en Río Tercero, así que te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo a vos y a toda la gente ahí que participe de la actividad. Agradecido nosotros por poder salir a nivel nacional y que los compañeros sepan de que eso que planteamos de darle protagonismo y centralidad a la clase de trabajadores es real, pero es real en los hechos, si no es todo verso, y me parece que en ese sentido creo que la salida de la crisis de representatividad y de la política a la que hay, y el rumbo que hay que tomar va a ser, no me cabe la menor duda, direccionado por la clase trabajadora, que así como tenemos nuestra agenda de reivindicaciones, en el peor momento del peronismo y del campo popular, después de la revolución fusiladora del 55, supo parir en esta provincia, en mi provincia de Córdoba, dos programas de la clase obrera, como La Falda y El Huelta Grande, que aún hoy siguen vigentes y que nos muestran de que los laburantes no solamente podemos estar en la calle puteando para pedir reincorporaciones, no cierra la fábrica, mejores salarios, sino que claramente podemos estar a la vanguardia en la construcción de un proyecto político de liberación nacional, porque hoy como en 1810 la discusión sigue siendo liberación o dependencia, patria o colonia, imperio o nación. Muchas gracias compañero, nos vemos pronto. Gracias a vos, un abrazo. Bueno, era Federico Giuliani, secretario general de la CETE Autónoma de Córdoba, secretario general de ATE de esa provincia también, en este momento está viajando hacia la ciudad de Río Tercero, porque se anunció el cierre de la petroquímica de esa ciudad. Emplea a 125 personas, el cierre implicaría obviamente la pérdida de empleo para esta 125 y todas las familias que de ellos dependen, es un golpe fuertísimo a la economía de esa ciudad, porque además esta empresa tiene relación estrecha con la fábrica militar de Río Tercero, ya que le compra ácido nítrico. Con ácido nítrico produce los insumos que después destina a la industria de la colchonería y las automotrices cordobesas. Así que forma parte de una cadena de producción muy relevante, de mucha importancia, más allá de las fuentes de trabajo específicas que brinda en esta ciudad, y lo detallaba muy bien Federico, como decíamos, en este parate que hizo en la ruta. Ahora nosotros también vamos a hacer un parate muy cortito para recibir a otro invitado aquí en la mesa de punto para la unidad. y bueno, ya volvimos.